¡Vamos, curando los ataques! ¡Se va! ¡Vamos acá! Vamos, curando los ataques. ¡Que me equiono a Dios! ¡Claro que quiero de una montilla! ¡Será que ir a la lorga Ouria! ¡No me quiero! ¡No! ¡No! ¡La luna por la vena! ¡No, ya dejadlo! ¡Con esta cara no se pueda olvidar! Una pequeña vez me da vuestra cara Y yo te digo Otra vez yo Traigo mi pensión Otra vez yo Traigo mi corazón Y yo te digo ¿Quién has querido? Baby, I'm gonna see I'm gonna be my sony one more I'm gonna fall out of me Let me be my son Let me be my son I'm gonna be my son Baby, you're my son Traigo, you're my son Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Teandro! ¡Gracias! ¡Pero hay que esperar! ¡Que hay más invitados! ¡Que estamos de aniversario!